¡Ah! ¿Así? ¿Cómo? Eligiendo al perro más bonito, preferiste el aspecto a la personalidad, juventud sobre experiencia, un perro que no tuvo rabia y no un perro desconocido, y ahora voy a morir. ¡Pero yo no quería que pasara eso! ¡Das asco! ¡Das asco! Gracias, linda. ¡Das asco! Regresamos acá a Hielo. ¡Risa Simpson! Y vamos a hablar de una película, un estreno nacional. Yo voy a hacer como que no... ¿Que no pasó lo que acaba de pasar? Que no pasó. No, está bien. ¿Cuál es de todas las cosas? Como que es una película que no tiene perros. ¿De qué hablas? No, no, no sé de qué estás hablando, Vicky. Yo solo te doy lugar a vos. No, no, está bien, está bien. Y lo está explicando del otro lado, pobre. Pero lo está explicando con señas, entonces no lo vamos a entender. No, supongo que habla de una maldición. Está bien. Yo entendí por ese lado. No voy a decir nada al respecto. Después lo hablamos, pero lo hablamos. Bueno, vamos a hablar de... El perro maldito. Claro, sí. Vamos a hablar de El Escuarzo. Una película argentina que se estrena el día de mañana, 1 de agosto, que a partir de mañana, 1 de agosto, empieza a hacer su circuito a través de salas en distintos lugares. Los sábados que vienen, o sea, este que viene y el otro, va a estar en el espacio cinearte Cacodelfia, que es un cine para mí especial para ver esta película, porque uno tiene que ir bajando ahí como si fuese una cueva. Bueno, tal cual. Lo tiro, ¿eh? Ustedes no lo van a saber hasta que la vean la película. Sin salida. Exacto. Bueno, se estrena este jueves 1 de agosto y además en otros rincones del país, en lo que son espacios inca. Después va a seguir cambiando su recorrido, que es como esta modalidad de estreno nueva, se podría decir. El Escuarzo es una película que está inspirada en un cuento de Leopoldo Lugones, un cuento homónimo de Leopoldo Lugones, pero hay que hacer una distinción. El cuento es muy escueto, muy cortito, tiene tres paginitas y en realidad lo que hubo después fue un proceso como de siete años de parte del director, que se llama Augusto Sinay. Y en este proceso de siete años hubo mucha investigación sobre el lenguaje de la época a través de cartas, de investigación histórica y demás para poder escribir los diálogos de la película, que se nota que tiene muchísimo trabajo. También, bueno, para componer un poco lo que estaba sucediendo, porque está ubicada temporalmente en 1866 en un territorio justamente devastado por la guerra. La guerra del Paraguay. Y una situación que tenía que ver con escasez de guerreros para combatir, de soldados, de voluntarios y demás, que terminó llevando a que se convocara por la fuerza, de secuestrar a un montón de personas para que fueran a pelear por la patria. A los vagos, como dice. Exactamente. Entonces tenemos como, esta es la situación histórica. Entonces, le llevó como siete años, no solamente a Augusto Sinay, a hacer la investigación, sino que además es una película de producción compleja. Cuando ustedes la vean, van a ver un montón de escenarios naturales y está bueno que sepan y que tengan en cuenta que muchos de estos escenarios naturales no son escenarios que están aptos para que uno pueda ir, poner la camarita y filmar. Son muy difíciles y contaron en la proyección tanto Augusto como el productor de la película que, por ejemplo, para poder hacerlo tuvieron que entrenar un equipo de catering. Y entrenarlos para que puedan trabajar en ese sitio, estudiar durante mucho tiempo lo que es las lluvias, porque no podía agarrarles una lluvia, porque en esa zona el tema de las inundaciones, las aguas que crecen, etcétera, es como mucho más jodido. Entonces, es interesante porque uno va a ver unos paisajes que son increíbles, pero está bueno tener en cuenta que además estamos siendo unos privilegiados de ver esos paisajes en una película porque no es tan fácil. No es que va a venir cualquiera o poner la cámara y va a ver cinco películas más. Pero él me han alquilado unas horas al estudio de John Lucas, de la pantalla. Bueno. Un pastito, un poquito de arena y ya está. Todo ahí bien superpuesto. Hablando de estudios, también igual es una película que tiene uso de estudios, pero para hacer unas cosas que yo no les puedo explicar. Porque la trama de la película tiene mucho de fantástico. En este terreno que nosotros acabamos de mencionar y en este momento histórico, lo que va a suceder es que a Venancio, el protagonista de la película, que es un joven muy maltratado por su madre, que su hermano está en la guerra, que está todo mal y sobre él recaen un montón de responsabilidades, que no puede cumplir, como por ejemplo, no sé, matar a una cabra, un día se le presenta un escuerzo. Un escuerzo es un sapo muy grande que en la película además está como fotografiado de una manera importante, ¿no? Se hace mucho énfasis en sus sonidos, en su textura, en su mirada, en cómo te genera una cierta sensación de peligro la sola figura de este sapo. Y lo que pasa es que lo que hay como mito en la película es que los escuerzos, si vos los matás o si vos los desafiás, traen una maldición. No va que a Venancio se le ocurre, que como no puede matar una cabra... Lo achubro, practico con el escuerzo. Se descarga con el escuerzo. Se descarga con el escuerzo y obviamente se le va a pegar una maldición. Sin decir mucho más de la trama, porque me parece que hay algo interesante que también decía el director el otro día en la proyección, es que es un viaje la película, ¿no? Es un viaje a través de todo lo que este personaje va a tener que ir recorriendo para intentar quitarse esa maldición de la cual no entiende mucho, pero se está dando cuenta que le está afectando y que tiene mucho miedo de que lo lleve a su muerte, a un destino fatal, ¿no? Y en el viaje se va a encontrar con personajes de todo tipo, situaciones de todo tipo. Empieza a crecer esta cosa de la maldición y empieza a haber situaciones cada vez más fantásticas, más pegaditas al terror. Pero bueno, tenemos como la construcción de un universo fantástico que está trabajado desde la plástica, desde la estética, desde los efectos y desde un montón de cosas que van en paralelo a un paisaje que está fotografiado de una forma magnífica. Hasta acá, una breve intro. La película pasó por varios festivales y ganó varios premios alrededor del mundo. Ah, bien. Sí. Nada, en un montón de lugares. O sea, son muchos festivales que estuvo pasando. Muchos de ellos son festivales dedicados al género. Pero bueno, es una película que viene así como fogoneada. El cine fantástico. Exactamente. Así que bueno. Fantástico terror, fantástico sol. Las dos cosas. Fantástico terror. Sí. Che, qué bueno que estás haciendo por el terror, ¿eh? Eh, ¿viste? Hay cosas muy buenas, cosas más o menos, pero mucha producción. Sí. Y esto dentro de lo local me parece que tiene como este punto a favor, que es agarrar paisajes y mitos autóctonos y desarrollarlos, porque creo que hay un montón de cosas para explorar del mundo del terror acá, del terror de la gente, del terror que tenemos en la... Junín, imagínate. Oh, ya la vamos a hacer. Bueno, pero por ejemplo, digo, lo que pasa, hoy lo hablábamos con José Tripodero, que hay como una, quizás no van en paralelo lo que, lo cuánto explora la literatura argentina, el terror, el terror local, autóctono, con, en relación a lo que hace el cine argentino de terror, que muchas veces adopta cosas muy hollywoodenses, ¿no? Adopta como los mitos de otros lugares, el zombi, el fantasma, la actividad pernormal y todas esas cosas. Y que acá todavía hay un montón de terreno fértil para decir, hay un montón de cosas muy turbias que pueden construir unas narraciones ficticias impresionantes. Y acá un poco pasa eso. Hay algo que viene sucediendo, como mencionaban ambos, que casi que una vez al año tenemos una película de terror argentina con un nivel impresionante, sobre todo enfocado en lo autóctono, muy autoral también. Podemos situar la línea haciendo un trazado muy rápido con Muere, monstruo, muere, con los que vuelven, ni hablar de aterrados antes y luego con cuando acecha la maldad, que coronó todo esto que me parece como viene moviendo. Y esta película, El esfuerzo, viene ahí de la mano, viene en la misma línea para posicionarse. En una segunda línea, o más bien metido más en los hollywoodenses, tenemos un autor, un director como Forte, que también viene haciendo cosas interesantes, pero más desde lo industrial, entre comillas, como para hablar. Esto tiene una línea mucho más autoral, como autóctona, muy de la película del campo, de crear sus propios universos. Así que viene como a meter en este 2024, seguir eso que nos quedó tan picante ahí con cuando acecha la maldad del año pasado y ni hablar también hermanada de alguna manera con ciertas ideas y conceptos con lo que era Muere, monstruo, muere, por ejemplo. Claro, creo que como dice Vicky, que hay mucho campo fértil, hay muchas historias por contar, porque saliendo un poquito de esta cuestión de copiar lo de afuera, lo de afuera no dejan de ser historias del folclore de afuera. Exacto. Exactamente. Lo que pasa es que son más masivas, más grandes. Y ya las tenemos familiarizadas también nosotros, aunque no tengamos tanto que hablar con nosotros. Por un lado tenemos esa seguridad de que ya conocemos ese tipo de bichos o ese tipo de historias, y por el otro lado nuestro, que es la sorpresa de que no sabés bien que lo que va a suceder. Bueno, pensaba un poco con esto que dije de la literatura, bueno, un montón de cosas más clásicas, pero dentro, más cerca en el tiempo, tenemos una Mariana Enríquez que te cuenta historias que son súper de terror y que están situadas en la costa, en constitución, en una villa, en un monoambiente, en caballito. Y son cosas muy jodidas desde el terror, muy tremendas. Y recién ahora se está empezando a pensar en trasladar esos relatos al cine, por ejemplo. Entonces, la literatura tiene mucho de eso ya más explorado, que quizás el cine como que está ahora metiéndose en decir, sí, tenemos acá un montón de terror para contar. Es que ahí está una gran fuente de historias, es la literatura. Y sí, y sí. ¡Lean! Sí, no, pero posta, posta. Y es que un poco sí. Bueno, esto es un cuento llevado a la pantalla. Sí, las mejores historias las van a encontrar ahí, y de mucho tiempo también. Lo que pasa es que creo que está bueno aprovechar el medio, el medio audiovisual, para contar y darle luz a estas historias, que si no, tal cual, o sea, vayan, lean. Pero bueno, mucha gente que no lee, bueno, de esta forma... Es otra manera, sí. Claro, se conoce. Sí, sí, de construir identidad también. Muy bien todo eso. Sé que un par la vieron por acá, la película. Sí, volviendo a la peli, tiene una fotografía, unos paisajes increíbles. Destacadísima. Pero son paisajes no tan de lo sorprendentemente extraño, sino más bien de lo que uno conoce cuando viaja a Córdoba o en la provincia de Buenos Aires. Y cómo está puesta la cámara es donde le da mucho más valor a ese lugar que por ahí, naturalmente, para nosotros, en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina, no sería tan extraño, sino está más naturalizado. El lugar donde pone la cámara creo que resalta mucho más. Y ni hablar de algunas decisiones, pero muy puntuales, que tiene la película, que me parecen magistrales. Hay un montaje de un momento donde uno pasa una cantimplora de una mano a la otra y cuando la mano la va a entregar es de día, pero cuando la recibe es de noche. Eso es maravilloso. Hay un caballo, no digeré más, ese... Pero eso pasa en la película de Sandro. No, no. De repente está la toma de acá, gira la cámara y atardeció. Brian, magistral. Y solo diré, hay un caballo que eso es un cuadro, una pintura salvaje. Sí, ahí es muy jugada la película porque juega, no solamente con el fuera de campo, y acá me parece que hay algo interesante, que es, hay mucho fuera de campo. O sea, pasa mucho desde la sugerencia, lo cual podría, te estás en su dosis justa, porque también podría ser como, bueno, tenías recursos y no mostraste nunca nada porque no te... Claro. No, no. No, no. O sea, es la sombra cuando tiene que ser la sombra, es la fragmentación cuando tiene que ser la fragmentación, es solo el ruido cuando tiene que ser, y también se toma los momentos de decir, bueno, acá tiene que haber todo, acá tenemos que verlo todo, y elige muy bien esos momentos también para decir, no, no, yo cuento la historia que me está pidiendo la historia ser. No, no es que hay... Si hubo una economía de recursos a nivel estratégico, quedó muy bien justificado de forma narrativa. O muy bien administrado. Muy bien administrado. Es que es eso, elige en qué momento utilizar el miedo desde el aspecto más de inferirlo, que realmente demostrarlo, que es lo que hace mal la mayoría de las películas de terror actualmente, y eso no quiere decir que tenga mala fotografía o que las escenas no estén buenas, tiene escenas muy buenas, sobre todo una de las escenas finales, que a mí me llamó mucho la atención, alguna parte donde se está... Ah, 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 ¿qué vas a decir? No, no, cuando se... No spoilees a nadie. No, solamente una parte, la parte que se va arrastrando simplemente. Ah, ok, sí, sí. Me parece que está muy bien planteado y lo que da a entender, no solamente lo que muestra. Entonces eso me pareció que estaba muy bueno. La verdad que la disfruté mucho la película y me pareció en el sentido corta porque quería ver más. Ah, mira. Pero al mismo tiempo, después de ver también, por supuesto, que estaba basada en un cuento de tres páginas o de poco, se entiende también de que tal vez haya venido... Ampliaron mucho el universo. Ampliaron mucho el universo y si leyeron el cuento original, va por otro lado, si se puede decir, pero está un poco también ese aspecto de cómo se maneja el miedo. Sí, sí, total. Bueno, para mí es una de las películas... Tengo anotadas mis listas de favoritas de Argentinas del año, que yo me la veo haciendo durante el año, la lista. Bien. Y esta claramente entró directamente a... ¿Al top five? Sí, pasa que por ahora, por ejemplo, solamente con esta película tengo cinco de mis favoritas argentinas del año. ¿Cuáles son tus cinco hasta el momento? Porque yo tengo anotadas tres fuertes, fuertes de películas argentinas. El viento que arrasa, Alemania, El cambio de guardia y Partió de mí un barco llevándome y El escuerzo. Ah. ¿Qué? ¿Cuáles son las tuyas? No, tenía anotadas tres fuertes, como Alemania, sin lugar a dudas, Después de un buen día y El escuerzo. No me anoté después de un buen día. Qué mala, qué cruel que sea. Y ahora también incluyo a El escuerzo lo que es fotografía, sin lugar a dudas, que la lista es un poquito más amplia, si querés aprovechamos y te menciono rápidamente. Bueno, dale. Además del esfuerzo, para mí la fotografía es muy buena. En fotografía tengo anotado La zona de interés, película que se estrenó este año, El viento que arrasa tengo anotado en fotografía, Yogul y, ¿qué dice acá? Reas en fotografía. Ah, bueno, está bien. Está bien. ¿Viste Yogul? No, pero algunas cosas que vi me pareció magnífica la fotografía. Miratela, hacete un bien. Tenemos que hacerlo, Brian. Tenemos que hacerlo. Hacete un bien. Bueno, no tengo mucho más para decir. Yo creo que le pondrían cuatro estrellas o cinco, depende de lo que digan ustedes, pero de cuatro no me bajo. Yo estoy en cuatro. No, de cuatro no me bajo ni loco. ¿Vos? Cuatro, cuatro. Cuatro. Yo estaba en sólidas cuatro estrellas, pero no encuentro motivo para que no tengan cinco, por ejemplo. ¿Ves por qué la media estrella sirve? Sí. Pero yo, para mí, cuatro es correcto en este caso. Es la vibra. La vibra de este momento es cuatro estrellas. La vibra en este momento. Bueno, por ahí cuando la... Cuando se vea todo el resto, cuando la vea Brian, por ejemplo, puede venir a opinar. Ah, un detallecito. Es una gran película para ver en cine. Sí, 100%. Pero pará, no vayan si están muy cansados, si tienen sueñito. No, no, no. Tienen que estar atentos, tienen que poder meterse en ese viaje, porque tienen momentos de una cadencia un poco más tranqui, aunque pasan cosas todo el tiempo. Pero no vayan con sueño, vayan a plena. En ese sentido, si vieron Los que vuelven, sería el mismo mood para mí, de alguna manera. Bueno, sí, puede ser. Sí, sí, sí. Así que otra gran recomendación. Bueno, momento de cerrar con cuatro estrellas. El Escuerso, película que se puede ver en muchos cines a partir de este jueves. A partir de este primero de agosto que ya comienza, una caña con ruda, se llevan adentro del bolsito y en la sala de cine, toda la experiencia, full, full experiencia. Ahora es momento de picada de noticias, así que respiramos profundo y volvemos para poner en la mesa, supongo que sí, no sé si va a ser una sorpresa. No sé, ahora lo vemos en segundos.